Según pobladores chasutinos, el alcalde Alex Chuhandama Masifuén no cumplió promesas electorales, una de ellas exoneración del pago por consumo de agua potable. Esta mañana un grupo de pobladores del mencionado distrito llegaron hasta la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE para comprar el kit electoral para revocar al alcalde y sus regidores. Marinel Sangama Fababa, pobladora del distrito de Chasuta, que encabeza la revocatoria, dijo que requieren de aproximadamente 1.500 firmas para que el alcalde y sus regidores dejen el cargo. Sangama Fababa manifestó a sí mismo que en una reunión que sostuvieron con el burgomaestre de Chasuta, reconoció sus faltas. Venimos a comprar el kit de revocatoria de Chasuta para el alcalde y sus regidores. ¿El nombre del alcalde? El nombre del alcalde Alex Chuhandama Masifuén. ¿Cuál es el motivo que les motiva a querer revocar al alcalde? Por sus incumplimientos de promesa electoral, señor. ¿Qué debería permitir el alcalde de Grande Camara? Ah, muchas cosas. ¿Lo más importante de repente que esté motivando su revocatoria? Lo más importante, bueno, él ofreció a no pago del agua, él ofreció también el pago a los excombatientes, no hay nada de eso, el pago a los ancianos tampoco, no hay nada de eso, pero no se ve nada de su promesa electoral. ¿Ustedes anteriormente la cuidaban? Anteriormente no, no, no. ¿Ustedes pertenecen a alguna agrupación política? Por supuesto que sí, a Nueva Amazonía. Sí, sí, sí. ¿Cuántas firmas necesitarían para poder... 1.500, 1.500 tantas firmas. ¿Cuál es el apoyo de alguna organización de base? Sí, somos muchas organizaciones, sí. ¿Pensamos llegar a ustedes también? Sí, pensamos llegar, sí. ¿Quiénes son las organizaciones que representan? Bueno, somos las Club de Madres, somos las asociaciones de prestamistas, los... también contamos con la mesa de concertación. ¿Todos ellos estarían financiando la campaña de la Rehabilitación de la Rehabilitación? Así es, así es, sí, sí. ¿Ustedes no han conversado con el alcalde, hacerles ver sus promesas incumplidas? Sí, justamente estábamos en una reunión que llamó la mesa, donde él nos aclaró sus faltas, ¿no? Y él, donde él reconoció también, y eso fue. ¿Y en algunas localidades aledañas también están apoyándoles a ustedes? Claro, el Bajo Vallada también, sí. ¿Cuál es el alcalde? Los caseríos, todos los caseríos. Aguano, Tunumba, Chinamisa. ¿Alguien venía a comprar también el kit de revocatoria? Sí. También eso fue el motivo que nos han provocado, ¿no? Y donde vimos, pues, que nosotros los ciudadanos no podemos ser burlados de esa manera. Ellos ya compraron la gente del alcalde. ¿El alcalde a qué agrupación pertenece? El nacionalismo. ¿Por qué solamente el alcalde, señora, y no también a todo el plan de revocatoria? No, es a todos, es para todos, sí. ¿A cuántos regidores son? Son los regidores, pues son cinco, ¿no? Cinco regidores. Este grupo de pobladores pretenden viajar pueblo por pueblo para captar las firmas de los pobladores y sacar del sillón municipal al alcalde, que salió elegido por Nueva Amazonía. ¿Está bien? No, 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 no.